Recientemente, una edición viral en TikTok, de Billy Bouchette de los cómics o historietas, ha llamado mucho la atención en internet, creada por Klaus Mann el 10 de julio de 2024, esta animación destaca un momento notable de los cómics de The Voice que podría suceder en la serie, la canción utilizada en esta edición es Glory, Slowed, del productor Ogripette, lo que contribuyó a la poderosa atmósfera del vídeo. La serie Voice se estrenó en Amazon Prime Video en 2019 y es una adaptación de la popular serie de cómics, desde entonces, se ha convertido en uno de los programas más vistos de la plataforma, generando multitud de memes y discusiones. Con la cuarta temporada llegando a su fin con el octavo episodio el 17 de julio, el público espera con ansias la quinta y última temporada, que promete un desenlace épico para la historia, la edición viral en TikTok muestra páginas animadas de los capítulos 64 y 65 de los cómics, donde Billy Bouchette va de la Casa Blanca para enfrentarse al Vengador en este arco, Omelander lleva a cabo un golpe de estado, reúne un ejército de superhéroes, toma la Casa Blanca y asesina al presidente. Además, descubrimos que Blaugnoir es un clon de Omelander. Cuando Patriota o Vengador descubre que Blaugnoir ha cometido crímenes en su nombre, pelean. Blaugnoir gana, le rompe la mandíbula a Patriota o Vengador y lo mata, pero termina siendo asesinado por Butcher poco después, volviendo ahora a la edición, se difundió rápidamente en internet, inspirando recreaciones y debates de personas entusiasmadas con esta adaptación de los cómics a la serie, y los usuarios crearon subtítulos diciendo que la base estaba saturada. Además la animación se tituló Biggie Brutto VS 150 Supers. Que por cierto que extraño nombre pero sin embargo, es importante señalar que, en los cómics, Billy Bouchette no se enfrenta solo a todos los superhéroes, recibe apoyo del gobierno. Omelander ha causado un enorme sufrimiento, especialmente a Billy Bouchette, y a medida que se acerca la quinta temporada, está claro que se producirá el enfrentamiento final. Por lo tanto, la edición generó mucho entusiasmo entre los fanáticos, quienes esperan ansiosamente ver cómo se retratará esta parte crucial de los cómics en la serie. Sin embargo, Darick Robertson, ha dicho que la serie va a tomar un rumbo diferente, pero a qué ver qué sucede en la quinta y última temporada de The Boys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!